Está en manos de los burgaleses, en su responsabilidad individual, porque el gobierno de España se sigue negando a propiciar el confinamiento domiciliario. Insista en que no es necesario. En una semana lo veremos. Siete días desde hoy para intentar reducir la incidencia acumulada más alta de España. Más de 1.700 positivos. Las reuniones de no convivientes no podrán exceder las tres personas y ante la imposibilidad de un confinamiento domiciliario, se apela al confinamiento voluntario de los burgaleses. Pues a mí me va a costar hacerlo. Personalmente a mí me cuesta. Lo que hay que hacer es sentarse y hablar bien todas las cosas. O encerrarnos todos 15 días y lo cortamos del todo. Hola, ¿cómo están? Entre la inquietud y la confusión han amanecido hoy los vecinos de la ciudad de Burgos. Nuevas restricciones en vigor desde hoy y durante siete días. Primeras horas, Luis Ángel Rozas. Las primeras horas, Alejandro, han sido de cierta confusión, como bien dices. Algunos ciudadanos pensaban que estas restricciones no entraban en vigor hasta la jornada de mañana. Está obligado a la policía a reforzar esas labores de vigilancia y de información para evitar aglomeraciones en la vía pública. Mientras tanto, el alcalde de Burgos achaca a las políticas sanitarias de la Junta de Castilla y León el elevado número de contagios a causa de la falta de médicos. Las luces rojas en Burgos y en el resto de la comunidad, hoy la incidencia acumulada nos deja un respiro. Eso sí, la cifra de fallecidos vuelve a marcar un lamentable máximo, 42. En los hospitales se centran los esfuerzos y se siguen derivando pacientes al antiguo río Ortega de Valladolid para descargar parte de esa tensión. Teresa Gavilán. Sí, en estas instalaciones de refuerzo ya son 18 los pacientes ingresados procedentes de otros hospitales, del clínico y del río Ortega de Valladolid, pero también de Palencia y de Burgos. Aquí hay preparadas 48 camas para atender a pacientes COVID. Podrían llegar a tener 200. Nuevo paso de la Junta para que la liquidez llegue cuanto antes a los hosteleros. Acuerdo con Iberaval para inyectar hasta 290 millones de euros en la hostelería y el turismo. Las ayudas pueden pedirse desde hoy y se asegura que se concederán en un máximo de 14 días. Es consciente, es notorio, que están pasando dificultades y vamos a exprimir nuestros recursos para ayudarles a mantener o a mejorar, si fuera posible, su negocio y el empleo. Con este abucheo se ha encontrado Pedro Sánchez en Navarra después del apoyo de Bildu a sus presupuestos. La polémica ha trascendido a nuestra comunidad. Tudanka responde con un hordago a los reproches del PP. Si ordena a sus diputados del Partido Popular de Castilla y León votar a favor de los presupuestos generales del Estado, nosotros haremos lo mismo con los presupuestos de Castilla y León, aunque nuestros votos no sean imprescindibles. Mientras Bildu no se arrepienta y no pida perdón, son unos presupuestos que están manchados de sangre. Este fin de semana cambia el tiempo y las nieblas van a ceder el protagonismo a las lluvias, Francisco. Así es, Alejandra, buenas tardes. Hoy todavía van a quedar algunas nieblas que ya se están deshaciendo en zonas de tierra de campo, sobre todo donde estos días hemos tenido más, pero vemos como ya vamos subiendo hasta los 15 o 16 grados. Eso nos da una idea de que van levantando. Mañana empieza a llover en zonas de montaña y el domingo se extienden esas precipitaciones. Cerramos una semana con sobresaltos, con contrastes dentro del mapa del virus en nuestra comunidad. Las luces rojas puestas ahora mismo en la ciudad de Burgos con una incidencia disparada de más de 1.700 positivos. Mientras que en el resto de la comunidad, aun siendo alta, se ha mantenido más o menos estable. Pero hoy ha tenido un respiro. Hoy la media de Castilla y León ha sido de 853 positivos por cada 100.000 habitantes. Ahí lo tienen. Y han sido oscilantes, sin embargo, los datos diarios de contagios. Hoy cerramos con 1.598 positivos más y con un nuevo triste máximo de fallecidos. 42, 39 en hospitales y 3 en residencias. La presión hospitalaria sigue siendo elevada y la necesidad de desahogar provincias como Burgos o Palencia tiene ya ocupada una veintena de camas en el antiguo río Ortega de Valladolid. Teresa Gavilán, volvemos contigo. Sí, el lunes se pusieron en marcha estas instalaciones. El martes ingresaron tres pacientes y no han dejado de recibir ingresos procedentes de otros hospitales. Hoy son ya 18 y ya están ocupadas un tercio de las 48 camas que hay disponibles por el momento. En este hospital se han recibido pacientes procedentes del clínico y del río Ortega de Valladolid. 14 en total, uno más de Palencia y tres del hospital de Burgos, que es el que ahora mismo tiene una mayor carga asistencial. Aquí trabajan en total 100 profesionales para atender a estos pacientes ingresados. Hay dos circuitos bien diferenciados, uno al que asisten personas de otras patologías para pasar consulta de algunas especialidades, algo que ya se hacía antes de la pandemia, y otro en el que ingresan estos pacientes COVID. El número de ingresos no para de aumentar en todos los hospitales. Según las últimas cifras, hay 1.500 personas enfermas con coronavirus en planta en los hospitales de Castilla y León. Y con estas cifras que no paran de aumentar, el presidente de la Junta ha querido pedir tranquilidad a los ciudadanos. La situación está bajo control. Eso no quiere decir que haya situaciones de tensión en hospitalización y en UCI. Hay tensión, pero afortunadamente en Castilla y León todos los hospitales funcionan en red. Tenemos que ayudar allí donde más lo necesitan. Es Burgos, la ciudad de España ahora mismo con la mayor incidencia del coronavirus y desde hoy encomendada a la responsabilidad y voluntariedad de sus vecinos, porque el Ministerio rechaza un instrumento legal para poder confinarlos en sus domicilios, como pedía la Junta. Fernando Simón insiste en que las medidas que permite el estado de alarma pueden ser igual de efectivas que el confinamiento. Ahora mismo hay medidas muy potentes que están a disposición de las comunidades autónomas. Si se aplican todas las medidas disponibles al máximo, la situación sería muy similar a la de un confinamiento domiciliario. Desde hoy y durante siete días estarán en vigor las nuevas restricciones en la ciudad de Burgos para contener y reducir esta incidencia, la más alta de España. Se limitan las reuniones a tres personas no convivientes y se apela al confinamiento inteligente de los vecinos el único posible si no se cambia el estado de alarma actual. Luis Ángel Rozas, depende por tanto de la responsabilidad individual de los burgaleses y qué es lo que nos hemos encontrado en estas primeras horas. Pues en estas primeras horas hemos visto, lo primero, ciertas dudas entre la población. No todo el mundo tenía claro que esas restricciones ya se encuentran en vigor. Por eso en la calle todavía habíamos algunos grupos que superaban ese máximo de tres personas no convivientes. Esto ha obligado a la policía, en ese reforzamiento de las tareas de inspección, a tener que ir informando a la población acerca de que no podía estar tanta gente reunida en la vía pública. Por lo demás, los burgaleses, por lo que hemos testado, ven bien que se aumenten las medidas restrictivas debido a la elevada tasa de contagios que seguimos teniendo en la ciudad. Ahora, lo que ya no están tan de acuerdo es en ese confinamiento voluntario. Pocos son los que confiesan que van a intentarlo. Las nuevas restricciones en Burgos ya están en vigor. Me parece que entra mañana, ¿no?, lo de tres personas. Pues no, desde este viernes se ha reforzado la vigilancia policial para evitar concentraciones de más de tres personas. Una medida en la que no hay consenso sobre su efectividad real. Están matando moscas a cañonazos. No mejora la situación, a pesar de las medidas que se han tomado, pues imagino que es necesario. La gente que entiende todo este lío lo diga y los demás se ofrecen, no nos queda otra. Lo que aún no será posible es el confinamiento obligatorio. El Ministerio de Sanidad prefiere esperar a ver si las actuales restricciones hacen bajar la transmisión del virus. Ha sido una muestra más de lavarse las manos y darle la patata caliente a otro. Lo que se mantiene es el llamamiento a la responsabilidad individual. Se pide a los burgaleses que se confinen voluntariamente. Sí, estoy de acuerdo, pero mientras no sea un poco obligatorio, la gente no lo va a respetar mucho, creo yo. Yo a mi marido llevo ya una semana sin salir. Y yo hoy he salido, pero salgo lo menos posible. Eso no lo sé yo si será tan efectivo y menos haciendo buenos. Ahí está la clave, ¿no? O sea, que si voluntariamente cada uno supiera qué hacer, igual no habría que llegar a extremos. Lo voy a intentar, pero reconozco que me cuesta mucho. Nuevas restricciones para Burgos, donde la tasa de contagios sigue en los 1.600 por cada 100.000 habitantes. Ayer la sintonía entre la Junta y el alcalde de Burgos era muy estrecha. Francisco Igea alababa por la mañana la gestión de Daniel de la Rosa. Y tras la reunión por la noche con el Ministerio de Sanidad, el alcalde burgalés no buscaba ni culpables ni causas que justificaran el aumento de contagios en su ciudad. Queremos agradecer muy especialmente la dedicación, la preocupación del alcalde y del Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué está pasando en Burgos para llegar a esta situación? Pues sinceramente no lo sabemos muy bien y eso que hemos estado hora y media debatiendo al respecto con el Ministerio. Pues pocas horas después, esta mañana en Onda Cero, de la Rosa lo tenía muy claro. La culpa es de la Junta por su gestión de los rastreadores y de la atención primaria. Poco ha durado esa buena sintonía. Bueno, yo creo que estamos fallando en la detección desde la atención primaria del área de salud de la Consejería de Sanidad de la Junta. Yo creo que estamos fallando en el rastreo y esto por supuesto también es una responsabilidad en este caso de la Junta de Castilla y León. Más allá de la refriega política, el rastreo no solo en la ciudad sino en toda la provincia de Burgos ha perdido efectividad. Solo se conoce el origen, la trazabilidad del 28% de los casos, la más baja de toda la comunidad. Ahora mismo en Castilla y León la labor de rastreo sigue siendo esencial, como cortafuegos, tanto en el medio rural como en el urbano. Muchas veces son los rastreadores los que proponen para sanción a quienes saben que están incumpliendo la cuarentena. Diana, rastreadora en este centro de salud, hace unas 50 llamadas al día. A veces llenas de contradicciones. Una positiva que estaba aislada, no dio contactos estrechos y un amigo de ella nos llamó que había estado con ella tal día. Claro, nosotros al mirar la historia de la persona positiva vimos que esa persona estaba en aislamiento, o sea, era imposible. Suelen detectar que el paciente miente y eso tiene sus consecuencias. Si las pillamos, sí. Nosotros, pacientes que comprobamos que se han saltado el aislamiento, hacemos las notificaciones. Y recibirán una sanción. El manual indica que para que el rastreo sea eficaz debe ser rápido. En mi caso, mi contacto estrecho que era positivo dio mis datos y al día siguiente se pusieron en contacto conmigo. Mientras ella está aislada, el rastreador tira del hilo. Pues mis únicos contactos estrechos han sido mis convivientes. En algunas ocasiones, una única negligencia provoca muchos casos positivos. Un cumpleaños indebido con muchísima gente, adolescentes todos, no usaron mascarilla y ella dio positivo y de ahí pues sí que nos sacamos cinco o seis positivos tranquilamente. La actividad no para en este centro de salud de Renedo en Valladolid. La mitad de los positivos de Castilla y León procede ya de zonas rurales. Y no son solo las grandes capitales, como veíamos antes con Burgos, las que piden el confinamiento domiciliario. Olvega, en Soria, trabaja ya de la mano de la Junta para solicitarlo al Gobierno de España. En los últimos siete días, los casos se han incrementado de manera considerable. Y su alcaldesa explica que con la población flotante de la zona básica de salud, el confinamiento perimetral no tendría efectividad. La incidencia en la zona alcanza los 1.900 positivos por cada 100.000 habitantes. Creo que es mucho más efectivo un confinamiento domiciliario, porque al final un cierre perimetral en nuestra población no sé realmente en qué nos va a beneficiar, puesto que hay muchísima población flotante que tiene que venir a trabajar diariamente. La incidencia de la pandemia tiene también su impacto en los centros educativos. Hoy los equipos COVID-colegios han confirmado nueve casos positivos en alumnos y han confinado, mejor dicho, 27 clases. En estos momentos son 128 grupos los que están en casa. Desde el inicio de curso, la consejería ha puesto en cuarentena 826 aulas. Las pruebas han confirmado los casos de COVID en 315 alumnos y en 31 profesores. Nueve alumnos de una clase de tercero de infantil de este colegio de la Sayo de Palencia han dado positivo en COVID-19. También dos de sus profesoras. El origen de este brote ha estado en una niña asintomática que, sin saber que tenía la enfermedad, siguió viniendo al colegio con total normalidad. Toda la clase lleva confinada desde el pasado lunes y tanto los estudiantes como las dos docentes están a la espera de realizarse una segunda prueba PCR. Desde la dirección del centro insisten en que siempre han cumplido con todas las medidas de seguridad. Que se trata de un grupo burbuja que no tiene contacto con otras clases y que ha sido precisamente eso lo que ha evitado que el brote se propague por el resto del colegio. El servicio de epidemiología está realizando un cribado en el CEO La Sierra, en la sede de Pradena. Se están realizando test de detección rápida entre alumnos, profesores y trabajadores del centro. En total, en torno a las 150 personas. Es un cribado programado a la vista de la alta incidencia de positivos detectados el pasado 31 de octubre. No hay ningún aula en cuarentena y se descarta, por el momento, cerrar el centro. En esta localidad segoviana hay cinco brotes activos con 28 casos vinculados. Y desde el ayuntamiento, el alcalde ha pedido a la Junta que se haga un cribado entre toda la población, en torno a 600 personas. Son las nuevas casetas de obra climatizadas que está instalando SACIL para que los pacientes no tengan que esperar en la calle ahora que llega el frío. Se han empezado a montar en centros de salud como este de León y durante las próximas semanas se extenderán al resto de provincias. Forman parte del plan de humanización de sanidad por la pandemia, pero sus dimensiones, 6 por 2,4 metros, han levantado dudas sobre las dificultades para mantener la distancia de seguridad obligada. Y antes de que acabe el año, Segovia espera tener una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Contará con seis puestos y será un espacio dirigido por el equipo de neumología entre la UCI y la planta convencional. Serán habitaciones monitorizadas en principio destinadas a pacientes COVID con problemas respiratorios. Ya existe en la mayoría de los hospitales de nuestra comunidad. Los pacientes que están ingresando en las unidades de cuidados intensivos muestran los mismos síntomas que en marzo. Así lo asegura el coordinador de neumología del Hospital de Segovia, que confirma también que ingresan con problemas respiratorios graves. Prácticamente es reproducible a lo que ocurrió en marzo en general. Lo único que es verdad es que conocemos mejor los tratamientos y tenemos una organización mejor. Pacientes con neumonía grave que no responde al tratamiento que estamos poniendo. En Valladolid se ha detectado un brote de coronavirus en el albergue municipal. El ayuntamiento ha recurrido a alquilar instalaciones de la organización social ACCEM para reubicar a las personas contagiadas. Se ha descartado la idea de utilizar el hotel específico para afectados de coronavirus porque los usuarios del albergue requieren una vigilancia intensa que no se puede dar en el hotel. Entre 15 y 20 personas afectadas. Tenemos afectados tanto a los usuarios y usuarias como algún monitor también. Van apareciendo escalonadamente los contagios y en todos los casos, como he dicho antes, asintomáticos. La actual es una página difícil de la historia de España, pero es una página que vamos a superar. Ese ha sido el mensaje que ha trasladado hoy la ministra de Defensa a los alumnos y a los profesores de la Academia Básica del Aire de León. A través de una videollamada, Margarita Robles ha felicitado a quienes han elegido el camino de servir a España y les ha dado ánimos para desarrollar su labor dentro y fuera del país. En estos momentos difíciles estamos con ustedes, les apoyamos a profesores, alumnos y lo que es más esencial. Esta es una página difícil de la historia de España, pero es una página que superaremos. Y sobre todo los alumnos tenéis por delante el futuro, ese futuro para el que os estáis preparando. Y el gobierno adelanta la convocatoria de las pruebas de MIR del año que viene y amplía la oferta en 10.001 plazas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en Pamplona, donde ha avanzado que el examen se va a celebrar el 27 de marzo y no en junio, por lo que los aspirantes se incorporarán antes al sistema sanitario. Vamos a incrementar en 10.001 plazas el número de plazas de MIR, enfermería o farmacia. Esto es un 3,2% más de plazas que este año en profesionales en formación sanitaria. Los prometedores resultados de la vacuna de Pfizer han acelerado la carrera por este inyectable y quien estaba en ella desde el principio, como la farmacéutica Moderna, no quieren quedarse atrás. Moderna prevé que podrán ofrecer resultados de su eficacia a finales de este mes. Entre tanto, se planifica quiénes van a ser los primeros destinatarios de esa vacuna en España. Y también se debate sobre si se debe o no hacer que esa vacuna sea voluntaria u obligatoria. Y eso es lo que nos preguntamos, David Aragonés. ¿Es legalmente posible que fuera obligatoria? Los expertos consultados nos aseguran que en España la vacuna es voluntaria y que solo se podría hacer obligatoria por emergencia sanitaria. Así también lo recoge la Ley del 86 de Medidas Especiales de Salud Pública en caso de urgente necesidad. Eso sí, debería hacerse en coordinación y de forma consensuada con todas las administraciones públicas. También aquí la justicia podría tener algo que decir en este asunto. Existe ya un precedente. Hace 10 años, en Granada, un juez obligó a toda una clase, a 35 niños, a vacunarse de sarampión por emergencia de salud pública. Los avances de la vacuna de Pfizer reabren el debate sobre la obligatoriedad de las vacunas. Aunque en esta ocasión se debe tener en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos. En esta situación de extrema gravedad, pues, es muy posible que también se aplique en medidas excepcionales. La decisión debería venir precedida de un acuerdo entre las administraciones públicas con el consentimiento jurídico necesario. En función de la evolución de esta pandemia no podemos descartar esa obligatoriedad quirúrgica. En este sentido se podría recurrir a la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública. De hecho, en España hay un precedente en Granada en el año 2010. Tras desatarse un brote de sarampión en un colegio, se obligó a los alumnos a vacunarse. Se consideró por parte del juzgado de lo contencioso que era una medida proporcional la que había adoptado la consejería de esa zona y ordenó la vacunación de todos los niños de ese colegio. Sin embargo, sea cual sea la decisión, coinciden en que desatará la polémica ya que entran en juego los derechos fundamentales. Puede terminar en el Tribunal Constitucional porque afecta a derechos fundamentales. En todo caso, la decisión se tomaría siempre con criterios epidemiológicos debidamente justificados. De momento, los expertos creen que este debate es precipitado. Hoy en las Cortes, el gerente regional de Sanidad ha desgranado el coste que está suponiendo la pandemia también en bajas temporales del personal, que ha cifrado en 16.000 desde el mes de marzo. La mitad de ella es por coronavirus. Y ante esta situación hace este llamamiento a los liberados sindicales. Quiero aprovechar este momento para pedirles que volvemos a estar en situación de necesitarles y que todos aquellos que puedan integrarse nuevamente en el servicio activo, nos vendrían muy bien. Luz verde al plan económico con el que la Junta quiere dar oxígeno a la hostelería y el turismo. En total, 290 millones de euros, 19 en subvenciones y 271 millones en créditos en condiciones ventajosas cerrados a través de Iberaval. Estos préstamos pueden solicitarse desde hoy mismo y sus destinatarios lo recibirán como mucho en dos semanas. De esta forma, se pretende ayudar a los hosteleros en aspectos como el alquiler, el pago de personal o las cuotas de la seguridad social. Para que les den aire en estos momentos tan complicados y difíciles, para que puedan continuar esta situación y puedan mantener la actividad que desarrollan y el empleo que están sosteniendo. Queremos que todos puedan reabrir cuando la pandemia lo permita. No serán una vacuna, no, pero van a constituir un excelente tratamiento para la economía de Castilla y León y, sobre todo, la argamasa para construir la normalización de la actividad económica en los próximos meses. A la espera de que lleguen los fondos europeos de resiliencia y de que el Gobierno central decida su reparto, la Junta trabaja en la elaboración de los proyectos. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Empleo e Industria, se trabaja en medio centenar de proyectos por valor conjunto de cerca de 10.000 millones de euros. 38 proyectos tiene preparados la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, una inversión de 4.200 millones. Entre ellos está la mejora de las infraestructuras turísticas en el medio natural o de la vigilancia contra incendios. Instalación de cámaras de vigilancia forestal en todos los espacios forestales que sufren incendios de Castilla y León. Ya tenemos cámaras en El Bierzo, en Soria, en Zamora. En la Consejería de Empleo e Industria prevén invertir 5.200 millones de euros a través de 23 proyectos. Servirían para reindustrializar, fomentar el autoconsumo en las industrias, mejorar los entornos comerciales y promover centros de innovación. También buscará incrementar las capacidades digitales de trabajadores, empresas y autónomos y la ciberseguridad. A esto contribuirá la extensión de las redes de fibra y de la administración electrónica que proyecta la Consejería de Fomento, que también incidirá en la economía circular. Implantación del quinto contenedor de los residuos domésticos, mejora de los centros de tratamiento para que la separación de residuos y la economía circular sea mucho más relevante. A ello se sumarán los nuevos sistemas de depuración y las distintas obras en infraestructuras y carreteras. En la cuarta reunión, el Banco Santander ha concretado a los sindicatos las cifras de la reestructuración que quiere acometer en España. Plantea un ERE para 4.000 personas, el 15% de la plantilla y el traslado de otros 1.100 empleados. También ha comunicado que cerrará un tercio de sus actuales oficinas, unas 1.000 sucursales. El próximo martes se constituirá oficialmente la mesa de negociación. Pedro Sánchez trata de calmar las aguas en el Partido Socialista ante el malestar de buena parte del PSOE por negociar con Bildu los presupuestos. Varones como el manchego García Page le acusan por plegarse a los deseos de Pablo Iglesias de pactar con los abertsales. Ese diálogo le ha costado al presidente del gobierno un recibimiento poco halagüeño hoy en Pamplona. Lo han recibido con abucheos en Pamplona por el apoyo de Bildu a los presupuestos generales. Un tema sobre el que Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse durante su visita a Navarra. Precisamente la formación del gobierno de esta comunidad autónoma ya fue polémica porque el PSOE pactó aquí con la izquierda Berchale. Unas conversaciones que ahora se trasladan al Congreso. No obstante, Bildu no tendría por qué ser necesario. Sin la izquierda Berchale, Moncloa podría aprobar los presupuestos con los 184 diputados del bloque de investidura. Aún así, el gobierno defiende hablar con el partido de Otegi. Con la mentalidad que algunos incorporan hoy a la democracia, la transición hubiera sido imposible. Pero los reproches llegan del propio PSOE por plegarse a los deseos de Pablo Iglesias, como los de Guillermo Fernández Vara. En su cuenta de Twitter, el presidente extremeño dice sentir desolación y asegura que irá a la farmacia por un remedio para las náuseas. En la misma línea se han expresado otros varones como el aragones Lambán, el asturiano Barbón, el castellano y leonés Luis Tudanca o el manchego García Paje. Lo de Bildu no tiene un pase. Podemos nos marca la agenda y nos está arrastrando a una esquina del tablero político. Simplemente comulgar con ruedas de molino a la que nos obliga Pablo Iglesias. Podemos está comiendo al Partido Socialista, es quien manda en el gobierno. Si quisiera coger la mano de Ciudadanos, la podría coger. Inés Arrimadas reitera su oferta para negociar siempre y cuando el gobierno no hable con los partidos separatistas. La polémica ha trascendido a Madrid. Duras críticas, las que ha lanzado, lo van a ver el secretario regional del PP, a los presupuestos del gobierno de Sánchez por contar con el apoyo de Bildu. Pero es que además Luis Tudanca ha respondido a los populares con este órdago. Yo creo que estos presupuestos, mientras Bildu no se arrepienta y no pida perdón, son unos presupuestos que están manchados de sangre. Si ordena a sus diputados del Partido Popular de Castilla y León votar a favor de los presupuestos generales del Estado, nosotros haremos lo mismo con los presupuestos de Castilla y León, aunque nuestros votos no sean imprescindibles aquí. Pero estamos dispuestos también a ser generosos. Y creo que así, tanto el señor Mañueco como yo le haríamos un gran servicio a este país. En Ávila, el grupo de rescate e intervención de la Guardia Civil del Barco de Ávila ha localizado el cadáver de la persona desaparecida en el municipio de Bohollo. Las imágenes que están viendo corresponden a otra de las noticias del día. El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha reiterado ante Jorge Fernández Díaz que fue él quien le informaba sobre la operación Kichen, el presunto espionaje a Luis Bárcenas con medios públicos. Lo ha dicho ante el exministro del Interior en un tenso careo en la audiencia entre los que fueron número uno y número dos del ministerio en el gobierno de Mariano Rajoy. Fernández Díaz ha desmentido las palabras de Martínez y le ha acusado de manipular pruebas para dañar al Partido Popular. Y ahora sí, la noticia que antes les apuntábamos en Ávila, el grupo de rescate e intervención de la Guardia Civil del Barco de Ávila ha localizado el cadáver de la persona desaparecida en el municipio de Bohollo. El martes, este varón de 62 años acudía a cuidar a sus cabras, pero no regresó a su domicilio. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. Se piensa que el hombre sufrió una caída que le ocasionó un golpe en la cabeza. Castilla y León Televisión hace su aportación a la labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer y lo hace con este cheque de 2.500 euros recaudados a través de la campaña Saca pecho por ellas por el día de la lucha contra el cáncer de mama. Ha tenido una buena aceptación entre los patrocinadores y clientes de la casa que al final les hemos involucrado y ellos se han involucrado de una manera muy activa para poder donar esta cantidad. En cuanto tenemos un euro al que podemos darle un cierto movimiento, lo vamos a destinar siempre a investigación, que es la forma de seguir avanzando, de progresar y de plantar cara al enemigo del cáncer. El mundo virtual llega para echar una mano al sector librero en tiempos de pandemia. Hace apenas un mes se ha abierto al público TodosTusLibros.com. Es una gran red literaria, la mayor de títulos editados en España. Los usuarios pueden no solo comprar un libro, sino hacer muchas otras cosas. Carlota Muro, en Segovia es donde más librerías de Castilla y León se han sumado a esta red. Así es, lo que comenzó como una gran agenda de librerías, algo así como las páginas amarillas de las librerías, se está convirtiendo en una red social de lectores. El objetivo es que se convierta en una biblioteca virtual y que haga actividades que ahora mismo las bibliotecas no pueden acoger con normalidad, como presentaciones de libros o recitales poéticos, y que se emitan a través de esta página web en streaming. De momento, los usuarios pueden organizar sus libros en estanterías virtuales y también comunicarse con otros lectores. Segovia, como decíais, es la provincia de Castilla y León que más librerías ha sumado de momento a esta plataforma, son cuatro, aunque desde la Asociación de Libreros nos dicen que poco a poco se irán añadiendo todas las librerías a esta plataforma, que ya ven como el principal competidor de las grandes multinacionales de venta. Los libros ya no solo están aquí, sino también aquí. TodosTusLibros.com es una gran base de datos, una red con millones de títulos disponibles. Sí, millones. Pero tiene cuatro millones y medio de referentes, que en tres días cualquier librería te podría traer. 800 librerías interconectadas y 30.000 usuarios registrados. No está mal para haber abierto puertas hace apenas un mes. Sin embargo, no todas estas librerías venden online a través de la plataforma. En Castilla y León solo lo hacen una docena. 170 en toda España. Tienes que demostrar que tu inventario es perfecto, porque tienes que tener las herramientas que te hacen capaz de responder en 24 horas. Curiosear entre estanterías es un placer para el bibliófilo, tocar el libro, ojearlo, dejar que te conquiste. Aún así, el mundo online seduce cada vez más al sector. Es una medida y una ayuda al librero para darnos visibilidad en este mundo tan difícil que se está poniendo. Todo pasa por los nuevos formatos y la renovación que han llegado para quedarse. Nos vamos, que disfruten del fin de semana en nuestra compañía si quieren y también, ¿por qué no?, con un libro. Adiós. 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 Adiós.